¡Hola, hola mis chicas, guapas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, espero les guste y se puedan quedar hasta el final. Como observaron en el título, el día de hoy veremos a office con falda lápiz. Como sabemos chicas, hoy en día hay gran variedad de estilos de faldas y uno de ellos son las faldas lápiz. Es por eso que en este video les mostraré muchísimas ideas de cómo las pueden combinar. Todas estas combinaciones de outfits que veremos son súper lindos y muy modernos a la vez. Están combinados con diferentes estilos de faldas lápiz, tanto largas y un poco cortas, y son ideales para las ocasiones especiales o para el trabajo, ya que este tipo de falda aporta mucha elegancia. Así que chicas, disfruten del video y regálame un like si te gustaron los outfits y también pueden compartir este video, ya que es de muy buen apoyo para mí. ¡Gracias! 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 Como observamos chicas, estas ideas de outfits que les traje en este video son muy juveniles y muy lindos a la vez. Están combinados con este hermoso estilo de falda lápiz y son ideales para cualquier gusto, ya que los combinaremos de diferentes maneras. Y todos estos outfits los pueden usar para cualquier ocasión, pero más para las alitas elegantes o simplemente para ir al trabajo. Y una de las opciones para combinarlos puede ser con una falda lápiz en color negro o café y una blusa con manga, ya sea blanca, rosada o con algún estampado. Vamos a crear un outfit muy a la moda y muy lindo. Y de zapato podemos combinarlo con tacones o tenis para darle ese toque más chic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!